El líder campesino Octavio Ortega dijo que en el departamento de Rivas se está viviendo una emergencia puesto que hay desborde de ríos y han inundado comunidades y colonias de dicho lugar. Todo el territorio de Rivas se encuentra bajo lluvia. Hay afectaciones principalmente en Tola, donde hay reportes de video y de comunidades inundadas. También en el sector del Ingenio Casur hay todas las comunidades alrededor, el Cocal, las comunidades que están alrededor, también la colonia que le llaman, están inundados, los ríos se han desbordado. Actualmente en la isla de Ometepe no tenemos afectaciones que nos hayan comunicado principalmente sobre los deslaves que se dan en el Cerro Madera, todavía no tenemos confirmación de eso. Aquí en Rivas, en la ciudad de Rivas, tenemos inundaciones en casi toda la ciudad. El río de Oro se desbordó, ya a estas alturas ha perdido un poco el nivel porque se había salido de su cauce normal más o menos unos 100 metros, 50 metros a cada lado. Y esto provocó inundaciones de varias casas en diferentes sectores de río, principalmente donde se ubican los puentes, los puentes que se usan para el tráfico de vehículos y puentes que también la población lo usa como peatón. Los pobladores de Rivas están sin el suministro de energía eléctrica, dijo el líder campesino Octavio Ortega. Te quiero informar que no hay luz en casi todo el departamento de Rivas. Me dijeron que San Jorge está bien afectado con las inundaciones, también sin luz eléctrica. Todo lo que el ingenio sin luz eléctrica tuvieron que mandar de regreso a todos los trabajadores, ¿verdad? Por la situación de emergencia. En Rivas también estamos sin luz y sin agua. O sea que las afectaciones que está provocando ya la última oleada del huracán han provocado una cantidad enorme de lluvia. Árboles caídos en casi el paso de la mayoría de las comunidades. Para Noticias 12, Castalia Zapata.